Los habitantes del poblado de San Lorenzo a Copilco, en la delegación Coajimalpa, en el Distrito Federal, ante la falta de atención de las autoridades, se reunieron para intentar encontrar una solución a los graves problemas que enfrentan. No tenemos seguridad, necesitamos seguridad, el problema del agua, no tenemos un policía, una patrulla. Nosotros lo que queremos es seguridad por parte del delegado. Cuando se le hemos pedido, no nos lo ha mandado, nos dice que no hay recursos con qué mandar seguridad. Que nos están quitando nuestra agua. En la plaza principal, junto con los comités vecinales, decidieron recordarle al delegado que no ha cumplido con las promesas que ofreció. Podremos hacer de esta delegación el mejor lugar para vivir. El tema de las vialidades, agua y basura son de los temas más importantes para la gente de Coajimalpa. Y el señor Ojo Bañanos, que aquí está presente como el comisariado, son los que ya vendieron el agua de a Copilco. Que la ciudadanía nos escuche, que la ciudadanía vea nuestro trabajo, no como el actual jefe delegacional, que nunca se le encuentra, que nunca se le ve. El delegado se presente, así como anduvo viniendo aquí a, ¿cómo se llama? a comprar los votos. Igual que de la cara, no, más que nada, que cumpla con lo que prometió. Estamos haciendo un esfuerzo real por poner a Coajimalpa en orden. Estamos pidiendo seguridad desde hace un mes y no nos mandaron una patrulla. La delincuencia la combatimos nosotros, el pueblo. Si en Acopilco nos hubieran mandado patrulla y seguridad, se hubiera evitado toda esta problemática que tenemos ahora. El delegado que tenemos en Coajimalpa no nos ha funcionado para nada. Aquí estoy mostrando un documento desde el inicio de la escuela. Pedimos seguridad y hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta. En el poblado de San Lorenzo, Acopilco, aún hay muchos pendientes por resolver, ya que muchas progresas de campaña no se han cumplido en la delegación. Por lo que los vecinos de Acopilco piden a la autoridad que se entable un diálogo respetuoso para solucionar los problemas del pueblo de Acopilco. Apoilco